C2000 con la Fiat Competiciones en esta jornada, en esta novena fecha de este C2000 en este autódromo fantástico. Mauricio, gracias por todo, hasta mañana. Chao Marcelo, Andrés, fuerte abrazo, un saludo para todos. Lo mismo para vos Javier. Marcelo, será hasta mañana si Dios quiere, el auto recordemos de Miguel García que había ganado la clasificación, llegó a remolca el recinto técnico. Se analizan algunas cámaras, Palau por dos, una por el toque a Lucas Bodanovich, la otra por el toque con Miguel García. Chao, hasta mañana. Bueno, muy bien, correcto. Gracias Andrés. Gracias a vos, Marcelo. Nos reencontramos mañana a ustedes por la compañía. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo. 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 La Champions no para. Se define el segundo del grupo. Atalanta recibe a Villarreal. Este miércoles, el anteúltimo gran premio del campeonato y todavía no hay nada definido entre Hamilton y Verstappen. Todo punto cuenta. No te pierdas la definición del campeonato. El gran premio de Arabia Saudita. 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 Gracias. 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 Gracias.